La verdad me siento muy contenta de ser y participar en la Universidad Panamericana y ahorita que sea parte del taller de madurez. Muchos de los talleres, bueno de las sesiones del taller, realmente son para ir creciendo, irte preparando pero para llegar realmente a una etapa de vejez muchísimo más saludable. Y agradecer porque la verdad nos ha servido muchísimo, hay muchas cosas que pues que las había a lo lejos y todo, entonces ahora para nuestra nueva etapa de jubilación. La verdad es que si nos ayudó bastante en lo personal, sí me ayudó bastante en que hizo una pausa en mi vida como para sentarme a reflexionar todos esos puntos que uno no se da el tiempo y agradezco mucho por esto. Nos han ayudado mucho para planificar nuestro retiro y tener una nueva etapa plena, segura y alegre. Mil gracias por estas palabras que me permiten dar y agradecer a la Universidad Panamericana. Siempre pensando en nosotros la UP, que se los agradezco muchísimo. Lo valoro mucho porque nos sentaron y con esto nos dimos a la tarea de pensar un poquito sobre cómo va a ser nuestro tiempo después de esto. Entonces pues les agradezco mucho y sigamos adelante y felices. Gracias. 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 Gracias.